Olis, ¿quieres una raid de 80? ¿Quieres un raid? Pues si quieres, pues define querer, adelante Así, muérdese Lo que pide mi comunidad Un papuré con música de fondo, bien genial Vale, mira, lo que pides, un papuré con música de fondo, bien genial O sea, lo que pides para hacer de un raid, que yo les baile el papuré, güey Claro, el rico piensa que con una monedita puede comprar al pobre No, rechazas a 80 personas Porque, pues según yo, el papuré dura como 2 minutos o 1, ¿no? Medio minuto, con eso Es que no me gustaba el al papuré, güey Son 80 personas, ya tendrías casi 100 Dijo que sí Pon la canción de YouTube La canción porfis de YouTube Tengo decencia, güey Mi corazón tiene pura maldad Sí, sí la tienes Ganarás 80 personas Espera primero la raid, luego No No vayas, sea un engaño Ah, ¿por qué, güey? ¿Sabes qué odio esto, güey? Eso es parte de crecer, tío Yo también lo odio, pero aquí andamos Báilala, báilala, báilala La bailo contigo Venga Mira ese potencial Uy, eso no se va a olvidar otra vez What the fuck ¿Eso qué fue? No No se ponga nerviosa No, no, no Debo mostrar el video que estoy viendo Lo hacen del nabo todos, güey Y lo hacen del nabo, güey Pues, ¿qué estás viendo? Sí, 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 sí Lo hacen del nabo todos, güey Mira Güey, lo hacen del nabo, güey Lo hacen Cada quien lo hace diferente, güey No Báilalo como gustes, pues Ya mejor déjalo baneo Y que se vaya con sus requisitos Esto se va a poner feo Mira, es que la chica sí quiere La chica sí quiere, ahí va Lo bailo contigo Mala para esto, güey Y dice así Creo que seguí así otra vez, ¿no? Lo logró, señor Lo logró Bien Ya cumplí mi misión aquí ¿De qué misión está hablando? Usted no hizo nada Ah, no Me engañé Chicos Unos con la Rai Antes de que se enoje Bye Mira Me bañaron Me bañaron Porque no puedo hacer nada bien Ah, no puedo hacerle Rai No puedo hacerle Rai No puedo hacerle Rai Me bañaron Creo que el estafador Resultó estafado No 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 Te dije, morra, pero no entiendes No lo baneé Lo banearon mis mods Que pues nos mintió Nos hizo bailar Y no Todas esas palabras mágicas Eran falsas Riff Yo no lo baneé, güey Te quito el baneo XD Usted es diabólico Me van a desvanear Me van a desvanear Dos mil años más tarde Qué buen servicio Te volví a engañar Nos vemos No pensaba que esta mierda Dime Siento muy triste Los Pablo Voy a llorar Voy a llorar Hola taquito rojo Vale, a ver Oli, ¿por qué me banean? Los mods son raros Banean al buen RIS Mucho gusto Game RIS Bienvenido al stream Le mandas saludos A la banda Manco curio Saludos ¡Saludos! ¡MankoCrew! ¡A huevos! ¿Cómo están? ¡Jaja! ¡Adoro los finales felices! ¡Ve! ¡Bye! ¡Madres, qué pedo! ¡No! ¡Apágalo! ¡Apágalo! ¡Hello! ¡Ven, Calamardo! ¡Te has superado a ti mismo! ¡Y pues así, banda! ¡Así, banda! ¡Por ahí cargan las cosas! ¡Ya vieron que Rage da consejos tecnológicos para los streamers! ¡Entonces, pues! ¡Ese es uno! ¡Muchísimas gracias! ¡Doy clases los jueves! ¡No cobro mucho! ¡Ja, ja, ja!